y llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de estela gaviria coaching condominial buenos días tibaire buenos días radio comunidad espero que estén muy bien y como siempre un gusto participar compartiendo mis experiencias y mis conocimientos sobre todo con relación a esto que me preguntas de el comportamiento humano y la cobranza y debo decir que últimamente sobre todo con los aportes de la neurociencia podemos tener con mayor claridad cómo es esto de la conducta y cómo afecta este lo que nosotros creemos y lo que nosotros interpretamos de los estímulos externos con relación a nuestras creencias que van a generar al final el comportamiento de cada uno de los seres humanos así que entender que la persona que debe es un humano y que está lleno de emociones es magníficamente importante para que un discurso de cobranza pueda dar realmente los resultados que queremos así que cuando nosotros intervenimos a un moroso y entendemos las razones por las que él no está pagando no está honrando su deuda o sencillamente para ser un poco más humano no está siendo solidario con la responsabilidad de asumir su cuota para poder tener una calidad de vida entonces tenemos más ventajas cuando esa persona nosotros podemos identificarnos con su razón y entonces dentro de esa razón buscar lo que es la propuesta de la logoterapia de Víctor Frank que es el sentido cuál es el sentido para esta persona de que pueda aportar lo que él le corresponde aportar de su compromiso con la comunidad entonces cómo se logra eso a través de la escucha entendiéndolo escuchándolo y por supuesto como siempre digo sin hacer ningún juicio de valor esto es uno de los aportes más importantes de la psicoterapia y también del coaching y de la psicología todas estas estas profesiones aportan a que nosotros podamos vincularnos con las personas a través de una conversación realmente sentida y diría este un coach chileno julio olaya este coach que realmente me encanta porque su propuesta es bastante humana y él dice abrir espacios de ternura y cuando hablamos de esto pareciera muy romántico pero realmente es poder abrir y generar espacios de confianza de que esta persona nos pueda contar y por esa es la razón por la que una una persona que pertenece a la comunidad o a la junta de condominio llega el momento en que no puede hacer este trabajo este trabajo tiene que estar delegado a una persona externa porque bueno porque simplemente esta persona que pertenece a la comunidad llega a padecer de algo que se llama la desesperanza aprendida que es que llega el momento que insulta llega el momento en que dice o peor aún dejan de cobrarle y es allí donde cuando tú a un humano no le pones límites él va a seguir y va a llegar hasta donde le permitan llegar es por eso tan importante que por ejemplo un administrador debe actuar inmediatamente que esta persona deja de pegar de pagar apenas tenga dos meses e intervenir ese caso de una manera constante seria para que verdaderamente haya un efecto de que la persona diga bueno esta persona realmente tiene un poder de hacerme daño y cuando hablamos de eso no es que le vamos a agredir físicamente pero si vamos a tomar medidas legales vamos a tomar medidas de acercarnos a él y hacerle que tener una conciencia diferente porque sin dejar de ser humano tibaire hay que también utilizar la ley hay que ser muy serio hay que pasar las cosas evidenciando cada paso del proceso de cobranza la cobranza es algo que se tiene que sistematizar es un proceso que tiene que seguir sus pasos para que el cerebro del moroso entienda que si puede haber consecuencias ok y es por eso que entonces este tenemos que crear un ambiente de seriedad en que el moroso entienda que además tiene un respaldo tiene un respaldo jurídico ok y que va y que puede intervenir en cualquier momento pero esto el cerebro humano lo tiene que interpretar a través repito de una formalidad que se le da al discurso de cobranza sí tibaire por eso es que este esta parte de humanizar la cobranza también tiene que estar muy bien equilibrada esta parte de la objetividad y la subjetividad si bien este es cierto que el buen trato el crear un vínculo este con un límite muy específico y muy claro en con el deudor también es muy importante que la persona que se encarga de cobrar sea una persona que tiene conocimientos legales tiene conocimientos también este del poder abordar una conversación efectiva y que y cuando hablamos de efectividad hablamos de que esa persona se le pregunte para que vaya el mismo explorando dentro de su mente por cuál cuál es la razón por la que él no está pagando y poder abordar de manera muy respetuosa el hacerle concientizar que él también es una persona importante dentro de la comunidad más que culparlo porque si las cosas no funcionan bien dentro de la comunidad y no se mantienen culparlo por eso porque una persona avergonzada es una persona que se va a ocultar y sobre todo es una persona que le estás quitando una posibilidad de acción la vergüenza es una una de las sentimientos de las emociones más que más anula una persona no sentirse parte de la comunidad y avergonzarla no va a traer nada bueno lo que sí hay que hacer es que él se dé cuenta que sí tiene una capacidad de pago que sí tiene una posibilidad de dejar de pagar un poco quizás a otro acreedor y poder cumplir con lo del condominio entonces es empoderarlo por eso es que el coaching por eso es que cuando nosotros conversamos como coach ante un cliente le hacemos ver toda su potencialidad toda su fortaleza intelectual su fortaleza emocional para que esa persona que es la persona que es la persona que es la persona que es la persona que es el primer paso que es cuál el creer en él el creer en él entonces es una combinación muy equilibrada entre la ley entre el objetivo y los subjetivos por eso es importante es importante nunca romper el vínculo con ese vecino nunca romperlo y entonces aquí la persona que hace ese trabajo tiene que utilizar mucho la diplomacia y también por eso tibair es importante dejar esa labor a una persona o bien que no sea muy conocida dentro de la comunidad o bien contratar a alguien a que se dedique a esto y que tenga reales conocimientos sólidos de cómo manejarse con una persona que para él no está dentro de su historia y como no está dentro de mi historia y no me ha generado o emociones negativas entonces yo puedo mantener el equilibrio de una conversación donde sólo va a intervenir mis conocimientos reales de lo que es la ley y de lo que es la manera de persuadir y concientizar a ese deudor bueno como nos damos cuenta tibair sí 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 esta parte del conocimiento de del autoconocimiento que siempre hago mención de esto de la persona encargada del proceso de cobranza tiene que realmente ser una persona fortalecida emocionalmente fortalecida moralmente porque va a enfrentarse a alguien que este es llegar al momento en que se siente presionado y puede reaccionar de una manera violenta grosera entonces la persona que está encargada de cobrar tiene que manejar esa emoción su emoción y poder manejar la emoción del moroso y mantener un equilibrio ser asertivo es decir comunicar de una manera respetuosa entender que este ante ciertas situaciones los humanos reaccionamos de manera a veces violenta que no entendemos que es importante concientizar porque una vez que una persona concientiza todas sus creencias se ven movidas y entonces empieza a reflexionar y poco a poco entender si no se ha sentido violentado herido amenazado esa persona empieza poco a poco a entender que su participación dentro de la comunidad con responsabilizarse con su pago es importante es valorado porque esa es una de las cosas que al humano necesita para sanamente relacionarse con su comunidad es sentirse valorado es sentir que realmente tiene algo que perder entonces cuando nosotros mantenemos dentro del proceso de cobranza una valoración por el otro no como una persona mal intencionada sino como una persona que perdió su capacidad para mirarse como alguien capaz de responder a su responsabilidad entonces es muy diferente porque esa persona va a hacer esfuerzos por reconciliar ese valor que de alguna manera perdió dentro de la comunidad creo que esto nos puede servir y seguir construyendo comunidades mucho más sanas y comunidades realmente solidarias porque entendemos que la situación siempre es difícil económicamente sobre todo nosotros los venezolanos y creo que en este momento para el mundo entero pero cuando tenemos una visión clara que podemos hacer esfuerzos para priorizar cuáles son nuestros gastos para entender que soy importante dentro de una comunidad eso nos puede mover a hacer acciones contundentes para responder a mis obligaciones ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com